Ah, la música francesa hace que cobre vida hasta la alcantarilla más profunda. Bienvenidos a un nuevo... Por los pelos. ¿Pasará cuando son? Bienvenidos a un nuevo Stwing, gente. ¿Cómo están? Espero que diran que estamos en un nuevo directo de Ratatouille. A la ciudad sin luz. Bueno, a ver. Eh... Ah, el mercado, dice. Ah, mira, no puedo jugar los niveles de vuelta. Carajo. De WhatsApp, WhatsApp. Cerra WhatsApp, ¿qué pasó? Ahí está. A ver. El mercado. Ah, mira. Pero acá me dice cuánto tengo de mercado y esas cosas. Resumen de misión. No, no me dice nivel. El mercado estado. Estado 76%. Creo que es de la base. Hmm. Ahí vamos al siguiente nivel. Podemos ir para allá, pero... ¿Nos contiene? Ah, no pasa. Tranquilo, del vértigo. Lo tengo controlado. Me arreglo, ¿qué va a otro lado? Que me va a ser muy estúpido que tengas atacado por tres, porque no... Ahí está. Los otros humanos se han ido. Entra a ayudar a tus amigos a preparar la comida. Nosotros te ayudamos. Lo que menos queremos es perder este restaurante y su maravilloso suministro de comida. Si es para cocinar, siempre estoy listo. El humano sigue aquí y está enloquecido. Tienes que encontrar el modo de sacarlo de aquí. ¿Qué te parece el cuarto de baño? Sí, tan linda. Vale, papá. Tranquilo, yo me hago cargo. Envíame un WhatsApp, wey. Che, ¿por qué es tan chiquito? ¿Qué onda, boludo? Pena que tengo un board de negro. Usted no va a estar bien, pero yo tengo un board de negro. ¿Voy a salir del juego? No, póngame acá, ¿no? Partida... No. ¿Qué dificultad es perfil? No. Tengo que cerrar el juego. Voy a... A ver el juego de vuelta. Son muy, muy grandes y está bien. Eso dijo ella. Nuevo parábolo. ¿Por qué me puso 1.176? 1.17720. Ahí está. Y yo como un forro, voy a minimizar de vuelta. Espera que no puedo leer nada porque me olvidé. No puedo minimizar hasta que no aparezca el menú. ¿Está completo ahora? Ahí está completo. Yo tengo que modificar esto acá. Yo ship en el mismo forro, no se lo puso el boludo, carna. Tengo que modificar eso. Esperate. Espera. Sabia que sea, chicos. Ahí está. Ahí está. Porque si no, no me vas a escuchar una mierda. Eh... Que son muy grandes, como dijo ella. No, eh... ¿Qué onda? Y si, son grandes y tienen un montón de conocidas que ponen. Por los pelos. De mi polo... No, pará. Así va la mierda. A la ciudad sin luz. A ver. Eh... Allá hay una. Vamos a ver más adelante. Esto así. Y pim pimba. Perfecto. Ahí el nivel. Podemos rejugarlo. Pero tendría que ver después dónde está cada cosa. Así que yo lo voy a hacer fuera de cámara. No me interesa mucho que digamos. Y tal vez haya un truquito para sacar las cosas. Así que... Tampoco es que me impresiona mucho. Lo su... Ok, listo. Estamos acá de vuelta. Sigamos con el juez. Se ve mejor, ¿no? Que veo. Parece como que se ve mejor. Pero es la mitad de mi cu... Ok. Ok. ¿Segura que mi de 60? No se ve pasado. Pobre linguini. Los otros chefs se han ido. Y ahora tiene que terminar de preparar la cena. El solo. Pero la crisis de un chef. Puede ser la oportunidad de otro. Tienes que ayudarlo, Remy. ¿Estás listo? Bueno. Tendrían algo grande que llevas. No tiene excusa que no aguantea. Pero aguanta. Así que aguanta. Tiene... Uy, con su madre. Bueno, bueno, bueno. Ser chef fuera tan complicado. Y peligroso. Éramos el mismo nivel de antes, ¿no? Creo. Si no me equivoco. O sea... Reutilizaron el nivel, guacho. Se me iba a terminar muriendo. Se me iba a terminar muriendo. Eh, what? Me tiré y se... Me tiré y se me pierde. Qué loco. ¿Quieres acceder a travesuras embutidas? Esto no lo habíamos hecho ya. La deuda. Hmm. Me suena. Las posibilidades culinarias son ilimitadas. Pero tengo una estrella, así que no lo hice. Qué raro. ¿Reciclando niveles? Sí. Y ahorita el chorizo estaba. Reciclando niveles como un campeón, boludo. Qué hijo de puta. No. Casi no llego. Me voy a caer a la mierda. Si sigo así. Si sigo así, me voy a caer a la mierda. Casi al borde. Al puto límite, chabón. Chaval. Bueno. Qué lindo tener dos pantallas. Me estoy acostumbrando bastante, bastante bien. Y qué perra con esto. Ok, tengo que meterme acá. Qué fumada esto. Qué desvogado. Ya está bueno. No hay nada que me olvide, no? No. Es re lindo jugar con dos pantallas. Estoy mirando con dos pantallas. Estoy mirando con dos pantallas de jugar. Por favor. Esto me está rompiendo un poco las bolas. Porque esto es jodido hacerlo. Y conociéndome que soy manco. Mirá. No me hable ninguna, no? No. Me voy a tirar la mierda esto. Tres. Dos. El cuchillo, loco. El cuchillo. ¡Eh! Nooo! El cuchillo, cuchillo, el cuchillo. El cuchillo, guacho. Oiga, pero... Hay tantos que se inventara enAPPnes. Teniendo los pocos días al cuchillo. Muy cuidado. No, no tiene ganas de ganas. Como estábamos. No, no temensas. Cuchillo,pucia, aquí tenía ganas de ganas. Hay que tener ganas sobre las ganas. Exploramos los puertos... No, tiene ganas a ganar las ganas. A ver Concha, casi me cago todo ¡Noooo! ¡Salta, wey! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, que me voy a pijotear! ¡Para, flaco! ¡Para, guacho! ¿Me fijos si no hay nada o no? Se clava la puntita, boludo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Eh! ¡Chorro! ¡No! ¡Perdí la puta madre! ¡Chota, wey! ¡Que sí, me ha dasco! ¡Carajo! ¡Ahí está! Bueno, la de mañana, si todo sale bien... ¡Ay, tengo que comprarlo! ¡Me recontra el video! Bueno, ¿podés comprar, amor? ¿O no lo tenés? ¿El micrófono? Concha, casi me caigo todo ¡Los míos! Si todo sale bien, mañana Tendría el micrófonito Y tengo que dejar de usar Estas dos mierdas Y va a ser 7.1 Y va a ser ¡Orgasmico! Escuchar música con eso El cutillo El cutillo El cutillo devorador de chota A ver, señor Déjeme pasar, por favor Que no quede para el tiempo Gracias Pimba 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 Casi me la clavas, ¿eh, hijo de puta? Ah, está en la... ¡No, hijo de mil puta! Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! ¡Duro! ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡Sabías que me caigo! ¡Cuál es que estoy mucho! Esta animación es cita re duro Chabón No, no seas conchudo Está mal eso, loco Si salto por arriba O por al lado Obviamelo, boludo ¡Ay, la concha! Dije ¿Dónde saltó el mogólico? ¡Se va a suicidar! Casi me da su infarto Tío, así despido Gonzalo No sé por qué ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Me olvidé ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, concha! Yo pensaba cuando era chiquito Y no me di cuenta Tengo un tiempo Che, ahí ¡Nieh! No seas puto Que me vas No seas puto Que me vas a hacer subir ahí No seas solete Que me vas a hacer subir ahí ¡Ay, hubiese ido adelante Che, me falta una vida Un tubo de vida me falta, ¿no? Pá, creo yo Me están cagando, che Ahí Ahí Pimba No, conchudo Puta madre Che, pará Hay dos lados, boludo Pará ¡Ay, Dios! Bien ¿Y ahora qué? Ah Ah, ok, listo No me asustes así la concha de tu hermana Como está tanto en moverse de plataforma Pienso que no va a pasar nada Al ¡Uy! ¡Justo! La comida es buena Estoy seguro Me acaba de subir la vida What the fuck ¡Ah, sí! ¡Qué pase de verga! Flaco, qué deogado que es esto Gracias Si, la cien La cien ¡No! Ah, Dios ¿Quién es la rata? Pues yo Salté de más Salté de más y me cortó un huevo Que... Por eso te cobió un poquito Por eso está bien Lo que pasa es que cobió muy barato Si a mitad de tu cuerpo, boludo De la bolsa O sea, de abajo Del piso para la mitad del cuerpo ¿Estás refiriendo? Ah, esto es para acá ¡Qué mogólico! Tengo que conseguir pilas, boludo Ok, acá queda ahí Con el salsa picante Que debe estar por acá No puede estar a lejos Tío, los camarones, boludo Acá, qué forro Rúbamela Andate Pimba ¡Chúpate esa! ¡Esa! Escuchate Chúpame la, boludo No, pará Corre, corre Que te lo voy a robar ¡Noooo! ¡Mío! ¡Este es homogólico! ¡Noooo! ¡Va a explotar! ¡Te despide, boludo! Me clavó el visto en mi esposa No me dijo nada No me quiere más Chuy, ¿cómo vergas hubo allá, boludo? ¡Va a la ganga! ¡Ahí tengo que hacerle al canguejo para... Bueno, ahora sí parece que no se le haguea más Otra vez te hagueo, boludo ¡Qué bajón, boludo! O sea, pensé que me estaba metiendo los cuernos ¡Me ha robado, peltudo! ¡Dale, ve enfermo! ¡Muelte, boludo! Ahora sí me todo de nuevo, por favor Primero Si las bolsas medían desde el piso hasta tu estómago ¿Puedo así decirlo? ¿O te refieres que son de largas? Pero vos me estás jodiendo la concha de tu mano O sea Antes no me la quitaste Y ahora me la quitás ¡Te vino! ¡Qué onda, boludo! Hoy me salió a carretitos que me van a hacer por ahí Pero no se puede agarrar esa mierda Pero bueno Vamos a hacer misiones que es lo que más me importen ¿Qué onda, si? Son del piso hasta mi... ¡A la verga! O sea, me hace que coge un poquito barato No sé, personalizado, ¿sí, ma? Estoy sin tamango Una cuchara, güey Bueno, vamos a hacer misiones Directamente Misión No me lo pago ahora Sí, pero el negro es bordó tinto claro Hay que librarse de ese humano Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo? Eh, llévalo hasta el armario Cuando esté dentro, enciérralo ¿Hola? ¡Adiós! Eh... ¿Me podí...? No tenía tarjeta, ¿no? Para comprarme los auriculares Algunos humanos nos aprecian, Gid Pero este no Este me corre, ¿no? Pero cómo la tengo ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Eh, mató, boludo! ¡Pará! Me recagó matando, güey ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? Tira pilas de platos al suelo ¡Oh, ok! Ok, ok La pregunta es ¿Dónde están los platos? ¡Soy peloturo! ¡Los platos, güey! ¡Dale mierda! ¡Los platos! ¡Ah, sí! Por cierto, la del campeón del dedito Yo no compré el mismo juego Así que todo bien Me arreglo bien Permiso No, la puedo subir ¡Qué picazo! ¡Eh! ¿Por qué me pega el camado? Ah, porque es agua Tiene una pila de platos Bueno, ahí te he hecho la plata Poco, te puedo tirar la goma Le puedo tirar todas las cosas Y vos me pedís la plata ¿En serio? ¡Como verga! ¡Subo! ¡Salii, boludo! ¡Esa mierda! No sé Se me corgó ¡Las comas, güey! ¡Las comas! ¡Pel, pel, pel! ¡Como mierda! ¡Ahí está! ¡Saco! ¡Pará, guacho! ¡La concha de tu madre! ¡Bicho de mierda! ¡Come! ¡Agárame esto! ¡Agárrate esto! ¡Listo! ¡Que me copen los auriculares, mujer! ¡Como mierda lo lanzo! ¡Que me copen los auriculares! ¡Le toco el pito! ¡Que hago, boludo! ¡No! ¡Me caí encima de la concha de mi tío! ¡No explica, chabón! Bueno, flaco, para, guarda, guarda ¡Para, guarda! ¡No! ¡Era no hace nada por te guardar! ¡Te cabió, te cabió, te cabió! ¡Ahí está! Pero, si todo ese botón este Todo ese botón cuadrado ¿Qué queréis que haga? ¿Será que no es el primero? Ok Este canal nos está metiendo En FTL Baja la atención ¿No? ¡Ego yo lo veo bien, eh! Vos o la que está... Tu computadora que no aguanta ¿No? 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 Hay que enviar la información lenta Porque tu PC no la aguanto Tu celular no lo aguanto Como hace Nicolás Primero esos platos No necesito agarrar esto Llevarlo para allá La concha de tu madre Ya me estás rompiendo un poco las bolas, boludo Agárame esta Listo, gracias Que no se diga, maestro Ahí está Ahí está, Dios El siguiente cual, esto, espane Marca eso No, entonces que Ah, no, marca este plato Ahora sí, me marca este No seas arregolludo Ahí está Se llama Marlos Permiso, permiso La concha de tu tía De tu tía, tu padrina, tu madrina y todo Amagaste a dos veces, hijo de puta No me puedo agarrar dos veces Me la voy a comer A mí se va a pasar por tu izquierda Así re loco Ahora sí es pancita ¿Con esto será? ¿Con esto será? No, entonces que mierda tengo que hacer Ah, esto es para que esto sepa que me manda Ah, debe ser otro objeto Esto lo acabo de hacer Ah, mira La latita Necesito la latita Permiso Ahí está Listo, ruido Uy, casi me la pone la jeta Loco de mierda Misión completa Vamos a ayudar a A Linguini Linguini Bien ¿O no? Ay, la puta madre Que te dan pa de mierda Te juro que me han intentado ¿Qué es esto? Remy La cocina está llena de ratoneras Líbrate de ellas Usa una cuchara Intenta darles O atrae al enemigo Hacia ellas Vale, estoy en ello Eh Pero si no sale ¿Qué quieres que haga? Es retrasado Lo más La manqué O Sí, que fue la manqué Es que no Con la puta cuchara De todos los putos juegos Skinner 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 se llama Ha puesto Teampas Por todo el suelo De la cocina De los enemigos Pero no se mueve ¿Qué quieres que haga Si no se mueve? No se mueve No se mueve El cabeza de poronga ¿Una ayudita? Cuchara, 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 cuchara Cuchara No Devuélmela Cuchara, carajo Es que estos enemigos Son para acá Vale, vale A menos que sea Un orden específico No creo ¿Qué es eso? Sí, papá Ya sé que tengo que Este de primero Tengo que ir de acá Una cuchara ¿De acá tengo que sacar la cuchara? No Entonces ¿Qué mierda? Esto lo tengo que usar ¿Una ayudita? No sé Es que Tienen que salir ¡Salí, monólico! Te dejo esto Si querés No sé Salí ¿Por qué está bugueado, boludo? ¡Eh, perro! ¿A dónde la puta cuchara Si me va a apretar por el culo? ¿A dónde está la cuchara? ¿Qué es esto? Pero loco Todo me pega ¡Dejame pasar! ¡La puta madre! Esa A ver cómo van a hacer El picaporte ¿Qué cochina generada? Es que ¿En dónde hay cucharas? ¿Por qué esas aparecen ahora? La cuchara siempre nos aparecían No puedo hacer nada, boludo No puedo hacer nada ¿Esto será? ¡Pertea a los enemigos! Dice ¡No hace nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Manolo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! No sé, no sé qué, no sé qué es Esquina por la trampa Por todo eso en la cocina ¡Aten los enemigos! Y los enemigos son esa mierda de cálculo Que son esa poronga Atra las trampas y despeja la cocina Pero... ¡Mirá cómo asalta! ¡Se buguea! ¡Mátame! No sé, a ver si... Está bugueado No sé, que no sé ¡Fua, chabón! No, no, no Después saco el curry Porque no quiero Remy, la cocina está No, no ¿Por qué no funciona? ¡What the fuck! ¡Qué carajo! Ahora funciona perfectamente Como si yo tengo un bol terminal La concha de tu hermana Como el temor y de cáncer Ojalá que el temor y de cáncer ¡Qué hijo de puta! ¡Ahora funcionan todos! ¡Ahora fun... ¿Qué haces por suicidarte en Ferramental? ¡Ahora funcionan todos, boludo! ¡Mirá cómo se sale el entrenamiento Que yo los veo, boludo! ¡Vá a ser otro! ¡Vá a ser otro! ¡Ahí está! ¡Esto va a ser un poco más yo! El check se puede desactivar porque... ¡Hasta arriba! Dios, no puedo, boludo, es muy jodido ¡Que no se diga, maestro! ¡Ahí está! ¡Wallant! ¡Lista! Ahora vamos a salir Desactivamos todas las habilidades ¡Ahora se puede desactivar! Pero no puedo desactivar Lamentariamente ¡Extra! ¡Tienda! ¡Secretos! ¡Ahí está! ¡Ah! Claro, se puede desactivar Pero los niveles... ¡Ah! ¡Ok! ¡No me vas a hacer la concha de tu mano! ¡No me vas a hacer la misión de vuelta! ¡No seas sorete mal cogido! ¡No hay ninguna trampa! ¡Ah! Al fin, papá ¿Una ayudita? Necesita el libro de recetas de gusto Sácalo del despacho Y dáselo Entro por el poquito Que te da la vuelta Vale, allá voy O sea, la tipa... O sea, que... ¡Vale! ¡Vale! La tipa... ¿Dónde está por acá? ¡Yuhuu! La tipa tiene que intentarlo Conseguir el libro Para que no me vaya tan mal Aunque no sabe Que no sé cocinar Y el tipo está ahí Lamentándose loco Ayudarla Por lo menos A ver, a ver, a ver Una cuchara Con esta cuchara Puedo partirle la... Comerla, conchumado Necesito matar A los cangajitos locos ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Bien Gracias No, creo que sea el mismo Corre, 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 corre ¡No! ¿Estás conforme con tu pedazo de mierda En vez de robarme las cosas? ¡Bien! ¡No! ¡Bicho de mierda! ¡Qué pendejo! ¡Cállate que no me deja salir! ¡Ah, sí! Creo que nunca me va a bajar No me va a poder pasar nunca ¡No puede ser! ¡Por qué todo me pasa a mí! ¡Ratón de mierda! ¿A dónde vas, pelotudo? ¡Po otro lado! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! ¡No puede ser más fácil! ¡La reputa que te parió, bicho de mierda! ¡Sí, señor! ¡Dale, spawneá a la puta madre! ¡Dale, cabeza de pene! Ahí está ¡Que no se diga, maestro! ¡Ah, no me ha... ¿Por qué no me chupas un huevo? ¿Por qué no me chupas un huevo? No sabía que ser chef fuera tan complicado Y peligroso Uno Y bien grande, chupamela El más grande se puede Concha de tu madre Nadie dijo que sería fácil ¡Corre, la puta que te parió, rata de mierda! Si el melo es que come... Concha de cómo me dejas ahí... Que ser chef fuera tan complicado Y peligroso ¡Pero! No, es imposible No puedo No puedo Que no hay algo más cerca ¿Vértigo yo? ¡Que va! ¡Hombre! ¿Qué hace este chef? ¡Ah, puta madre! ¡Chúpate esa! A la verga, boludo Basta, basta, basta Basta, boludo Que no me alcanza Cus T Au Hack Hack Listo No la puse Que soy un pendejo Yo no la puse A ver Por favor ¿Puedo pasar El nivel? Todos los enemigos En mi casa Se mueren Yo no veo que se mueren ninguno Hostia, mira Oh, mira Se mueren de verdad, boludo El resto es burro Ok Concha de tu hermana Gusto Necesito tu ayuda Claro Se mueren todos Hasta los insectos Lol Puta madre Puta madre Repower, boludo Hasta me tiene miedo, boludo Creo que O sea, todo esto para Todo esto para una pila de mierda Gracias por la pista Sensei, todo esto para una pila de mierda No, coño No fue así Creo que no fue así Que descubrió que era El hijo Creo que el hijo no era Que apóstol nos hizo cargo Que hijo de puta, boludo Tengo un hijo ¿Cómo subo ahora, boludo? Sí, ídolo Pero no subo No llego Que pendejo ¿Cómo subo? Ah, mira No lo subo Para eso Coño Casi me Dale, perro Falta poco Pues terminamos, gente Terminamos juego O había mucho más Y flasheron Cualgo O sea, lo que hicieron Los long play Los long play Conteo los dos juegos Así que no estoy tan lejos ¿Y dónde está el libio? Creo que si te hace todo el camino este Porque puedo pasar por acá ¿Y qué querés que me suba la cho? Ah, mira A ver A ver Que me voy a lanzar arriba Ahí está Dale Vamos Libito ¿Y ahora? Ah, es que hay uno que hace una animación Y yo tengo que correr a todo ¿Qué? ¿Qué? Re turbina Así, ahora No lo ve Oh, esto ya después Ya la pasó Ya salteó todo el juego Y pasó a la parte final ¡Sí! 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 Creo que salteó todo el juego Y va por la parte final Así tengo una cosa Pero no No sé cómo llegar, boludo Ah, por ahí Necesito la cuchara Pero este puto Me lo va a robar La cuchara Tal vez se mueren Cuando estoy cerca Me olvides, me olvides Me olvides Che, el juego es mucho más fácil Mucho más entretenido Creo yo Cuando me acerco Se mueren todos Me gusta más así ¿Verdad? Como te gusta la chota Muerto Bien Rometa, guacho Dale Mira, escuchala Dale, güey Quiero pegarle a alguien ¿Y todo esto pa' qué? Ah, la lata Vamos, amor Que me preguntaba del juego Si faltaba mucho, boludo Si saltea Si te agregas un nivel extra Te salteé como ¿Una ayudita? La cagaron mucho Porque salteó el 90% De la historia del juego Y agregaron un nivel así Por agregarlo Que no está mal Pero lo puedes agregar Como contenido extra ¿No? Para reemplazar el 90% De la película Creo yo ¿No? Sí Casi puedo oler el gruller A través del cristal Creo yo No sé No me jodas No me jodas, boludo Nunca es fácil ¿Verdad? ¿Dónde vas? Más fácil ¿No? Fesas voladoras Sí Quiero ese nivel Y vamos al último nivel después A ver La comida La comida es buena Estoy seguro Uy, boludo Uy, boludo Uy, boludo Chabón Bajo muy rápido Bien Bien A ver A ver Vamos a agarrar A ver Despacito Y bueno Vamos a ver Ojalá 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 Que se escuche Como lo mostré O lo que lo pueda configurar Así o mejor Bajo, boludo Porque esta idea espiracula Se puede escuchar Casi me suicido Gracias Se puede escuchar De la misma manera Que se lo escuche yo El micrófono nuevo El Red Diagon Talos Uy, con chumade El Talos No, boludo Carraca Si hay uno abajo Que onda Uy, boludo Casi me la pone Casi me la pone Ah, sí No, sea Sorete Ves, pará Se alete todo Que haga el camino Más largo Vamos a hacer el camino Más largo Si te excitas Y que haga el camino Más largo Vamos a hacer el camino Más largo Ahí está Espero que haya Una estrella más Porque me corta un huevo Gracias Uy Pero me ha ¿Qué querés que haga, flaco? ¿Cómo querés que pase eso? Disfruto de la vida Vamos a hacer directamente Que ya sabemos todo Hijo de puta, boludo No pasa uno No pasa uno, boludo No pasa uno, boludo No pasa uno No pasa uno Ahí está No No pasa uno Uy putito Vamo 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 Ser un gran chef no es nada fácil ¡Ay, boludo! ¡No! Todo de vuelta ¿Cómo me rompe la pelota? Que esté tan bugueada esa parte, boludo O sea, me caga que Si me golpea no tenga un tiempito Para lastimarme de vuelta Que estoy parpadeando el personaje Parpadea sí, pero no tengo el tiempito ese En los juegos normalmente Tienen que tener un tiempito Entre cada hit, porque si no te pasa esto Que te caes y te estás Carcomiendo toda la vida, boludo Eso es lo que pasa, campeón No toqué cuadrado ¿Por qué no toco cuadrado? Soy mogólico, boludo ¡Pero chabón! ¡Durás un segundo ahí! ¡Flaco! ¡Las plataformas! ¡Las plataformas! ¡La puta que te parió! ¡Concha de mi hermana! ¡Casi me cago todo! ¡Casi me cago del susto! ¡Con el M! ¡Vamos! 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 ¡Vamoo! Listo, rompamos la bola Casi La pusieron un poquito arriba No veo, no veo, no veo Las bolas, no, basta Vamos, dale Vamos, carajo, vamos Esa, toro La puta madre Las plataformas que se mueven No son los míos ¡Uy, gracias! No llegaba, boludo, gracias Gracias Exacto, gracias Hasta remitió, seguro No, las movedizas no me gustan Las plataformas que se mueven Movedizas, no sé cómo mierda se hidrá Eh, flaco ¿Con qué te veo acá? ¡Uy, chabón! Te das duro todos los días Joder puta con la naranja Creo que voy a hacer un Otro dedito más de un segundo, boludo O sea, perfecto, también ha terminado acá Listo Uy, un flaco Estuviste un poco más cerca No puede, ¿no? Como que sí ¡Epa! Sí, perfecto Lo logré Ocho, me sacaron Me sacaron Sí, molino Déjamelo punto y... Y dale Dios, tengo un pito acá dentro de loco Vamos acá Tenemos que esforzarnos Por salvar el restaurante ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El crítico acaba de pedir Está esperando No puedo usar la secuencia Colores pulsando Ok, se le cuesta en bandasas Suena al juego ¿Qué le ha hecho? 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 Eh ¿Qué le ha hecho? Vamos, vamos Tranquilo Dale, dale Esto acá Y esto acá Eh Ahí Pimba 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 Ahí está ¿Qué mierda estoy haciendo? No sé Pero bueno Vos Pones que sabes Entenés que estás haciendo Supuestamente Asfalta Ok Veo que falta Un poquito más Ahí está Qué asco Toca toda la rata Boludo Qué asco Eh Fua Chabón Qué carajo Me cambia de cámara Me rompe un poco las bolas Y poco Hijo de puta De usar No creo Va muy bien Muy bien Dale Que me da más Sin cortar tiempo Dale Genios Ahí está Vamos Listo La torta Sopa No Me cambia el lugar Boludo Se vale Así no veo nada Mierda Vamos Un poco más Listo No Por no más Listo La torta No Supuesta torta Creo No me lleves de la torta 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 Las chabonas as Hacian Los ratones Se hacían Mejor torta Que yo Aguanta Boludo Que master chef Ni que poronga Ratatouille Boludo ¡No! ¡Vamos! ¡Vamooooooos! ¡Vamoooos! ¡La última, kayuta! ¡No! ¡Si! ¿Y ahora? ¡Terminó! ¡Ey! ¡Tenía los... patines, boludo! ¡Ey! ¿Qué carajo? Una lechuga ¿Y ahora? Tengo que correr LOL No, no, no Uy, coño Che, nadie lo va a parar, nadie, nadie, boludo Aguanta, negro, aguanta Pará, enfermo ¡Ya está, flaco! ¿Qué te pasa con los ratones? Uy, boludo, casi me va a dar la mierda ¿Qué te pasa con los ratones? No sé cómo no me queme Ni con las velas, ni con... Uy, casi me va a dar la mierda Ni con las velas, ni con los otros, boludo Aparece si de repente Sí, no, se teaba esta mierda Ahí está Perfecto Che, está caliente, boludo No puedes pegarle Es que no, no puedo Ahí, ahí Perfecto Ah, re caliente tirando todo Che, boludo Todo lo que rompió Vale más que su suelto, boludo O sea, no están mal atrás las cosas Pará, querés poner fuego todo, boludo Boludo, tiró algo con fuego al piso Es re enfermo el chavo Pará, es re gigante ¿Cuánto plata había, boludo? LOL Es re tarde la animación Es re tarde la animación, boludo A ver ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh, ¿qué? No me jodas que es así Me voy a fijar en YouTube No me jodas que es así, chabón No me jodas Lo voy a fijar Pero si es así Qué polonga de final, boludo No me jodas Yo no me jodas No me jodas Lo voy a fijar No me en realidad No me jodas Mira pasan los créditos A ver, está ahí, está ahí Ah no, lo salté sin caer, o sea, lo salté, lo salté, no me di cuenta Ah, ahora lo vemos, ahora lo vemos, si no se puede ver acá, lo vemos hoy y tú, y reaccionamos a eso, ya que está Cuando los chabones hacen el juego, boludo Pero sí, la verdad que no me gustó mucho que salte, o sea, empezó bien, videos muy buenos, minijuegos, pero ya empezó a, ¿cómo decirlo? Usas los minijuegos de vuelta, a reutilizar, te salteas un 90%, o sea, te salteas mucho al principio, como que hicieron el 25% del juego, vamos a hacer que sea el 5% de la película, Ahora, pongamos un nivel extra que no tiene nada que ver con la película, que nunca la vimos, y de repente pasamos al final con el otro 75% que falta de juego, y con un final que no tiene ni puto sentido, porque queda encerrado en la, en la, en el refrigerador de Pfizer, pero, vamos a ver, ahora, si no se basa en la película, si no se basa en la película, está bien, hace lo que se te cante el quinto forrelojete, no te critico y el juego está perfecto, si te basaste en la película, falta mucho que desear, boludo, deja mucho que desear, O sea, a mi me gusta poner los créditos, porque como darle crédito a las personas que vienen al juego, y los estoy subiendo, viste, sin permiso, por así decirlo, que no está permiso normalmente, pero por la duda, nunca viene de más, estoy como agradeciendo, no como hace en la tele que te pasan así todos los créditos, curiosamente, hay muchos juegos, hay de Toy Story que tengo que jugar, Toy Story, eh, los, eh, los increíbles que tengo que jugar también en juego, eh, el juego de jugar con Hugo, que más, mmm, Tom y Jerry, juegos no son muy largos, boludo, Blade Blade tengo que jugarlo también, Medabots, Medabots, eh, que más, hay una que me estoy olvidando, no me sé el nombre, muchos juegos de Disney también, hay, buscar a Nemo, creo que hay una, hay varios, hay varios, hay varios, tengo que buscar varios, bueno, dale, Wacha, que se me está quedando sin caza, boludo, sin pila el jeti, se me va a apagar en cualquier momento, ah, siento un Dalmat también, lo sabía, siento un Dalmat también, no sé, creo, Dal, Dalmatas, Dalas, siento un Dalas, que más, Aladdin, de Sega, porque el Play dice que es un poco poronga, es un poco poronga y muy fumado, que más, eh, Space Invaders, que lo llaman el juego, o Aliens Invaders, de Sega también, tengo un montón de juegos de juego, juego de terror también, un montón, una suerte, un montón, un wasting, no sé, el problema, yo también quiero jugar por ejemplo, que vend編, el juego hace un montón, en Resident Evil, ese momento un hype terrible, estaba re hypeado yo, pero no sé si correr me iba a correr, pero llevar no creo que ni por puta, y si me corría era el mínimo, y no da jugar el mínimo, en Resident Evil, es un remake, va a jugar el Play 1ڈ л tooth, si ves jugar el remake quiero jugar algo con gráfico decente, así que así que bueno ir viendo también a un Naruto, quiero hacer un Naruto, la verdad es que son de Play 2 Naruto y a Play 2 no me aguanta tanto, no sé si el emulador está medio 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 chafa, medio caca o es que confiere para el orden, tengo que confiarlo bien tengo que ver boludo pero es el tema ah, el video de Mickey Mouse, el de las deogas, que te caga de risa me lo demonetizaron, boludo por monedioga, que paja boludo Cornozón le puso 204, 402, le puso el chavo en el título y la miniatura pasa en la bandera de la homosexualidad orgullo gay, creo que, la bandera, todo multicolor así así que no toma nada malo y si lo sacan la monetización de la bandera de orgullo gay el quilombo que es el arma de YouTube, no te imaginas cuánto bueno chabón, todo bien, pero cuánto va a tener mira, a ver, ya se me cayó todo a ver ahí, ahí está ahí está, está por terminar cuando me ponen las imágenes, ¿por qué está por terminar? si, ¿por qué tengo naranja, boludo? tengo naranjita, boludo hermano ahí está bien, el joystick ya tengo naranja, bien y ahora me mala no puedo, no puedo aspirar, boludo claro, pues ya gane todo bueno, ya terminado las misiones principales comprueba tu nivel en el menú de pausa para ver qué misiones secundarias hay que completar solo podrás terminar el juego al 100% si comer todas las misiones principales secundarias ah, pero ahí se ha completado la secundaria, boludo caos en la cocina me falta, mirá agua pestosa ¿puedo salir y ver la cinemática? ¿qué juego me juego? ¿un campeonato? ¿un tiempo? ¿un nuevo juego? ¿un nivel de diseño bonus? ¿un película? ¿ah, son mí de esto? bueno no, 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 no no, no me empece a contar la historia de tan, no no tiene esta mierda A ver si tengo cosas... Todos los videos A ver Google tenía que cambiármelo por favor si me quedo bien No Ok Google A ver Google, vamos a hacer más fácil Se lo ha puesto Mis máximos de acá Haremos el YouTube Y vamos a ver... Vamos a poner captura de pantalla No, pantalla, bluda Pantalla Una nueva Display 2... No, Display 1, está bien Vamos a ver que onda Por acá, más o menos Por acá, más o menos ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Le cayó el coso encima? ¿Se murió? Bueno, pequeño chef Parece que Gusto se ha arruinado Bueno, pequeño alrededor Parece que el restaurante Gusto está arruinado Así que Gusto cerró el espíritu del lugar El espíritu del lugar La alma de la gran cocina Viva en la Ratatouille Porque Linguini y yo Entendemos algo que Skinner nunca hará Es algo que Gusto... Ah, si está en español, boludo No quiero recibir Gameplay español Que no se habla Que no se habla Cuarto Cinco, al final Bueno, seis Peo, chabón El... El... Y si te veo 40 videos Puto al pedo, boludo Está en inglés este, ¿no? Falte uno A ver si sale Si no, le quedo no 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 le Eh, Remy Listo para recobrar esas detestas, que vengan a sal... Fuck, que veo que feo que se ve, boludo. Cuatro. Ah, nada, que ver el juego. Y hola, que tal el chico es chica. No, se recubó el chavón, por favor, se recubó el chavón. Se recubó el chavón, se recubó el chavón. Puto cuvón. Full game. Así que, con Gusto, se cerró. Que pija, boludo. ¡Que pija! No importa, que sale, boludo. Quiero verlo en español, quiero ver lo que dice, ¿no? ¿Quieres que muera? No me fijes. Se... Pará, ¿por qué no está? Bien, 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 bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Nota. Bien, 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 bien. Ahí está. Ah, es la versión en español que se corta. No es que yo la cague. Qué puto. No, bueno, bueno, vamos a terminar de verlo entonces. Bueno, ya había una película ya. Bueno, ya había una película ya. Pero solo el miedo. Puede ser genial. Qué sorete. Está re mal hecho el espacio entonces. Bueno. Vamos a atacar. Limiremos esto. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos en el próximo directo. Un saludo aquí un montón. Quiero decir bye. Chau. Chau.